Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. Programa patrocinado por Diputación de León. La nieve de León. Antes de llegar a la San Isidro hemos hecho una parada técnica en el edificio Serpa para equiparnos de arriba a abajo y qué mejor que en Soto Sport. Ya estoy con Jero que nos va a equipar en el día de hoy para que pasemos un esplendido día de nieve, ¿verdad Jero? Sí, sí. Bueno, ya lo veis, un día de sol. Que no hay muchos, hay que aprovecharlos. Ahora vienen unos cuantos seguidos, a ver si se anima a la gente a venir. Bueno, habéis abierto hace muy, muy, muy poquito, hace unos días. Sí, empezamos este año aquí. Estuvimos en Barran de Pajares muchos años. Seguimos la tradición de Eugenio Soto, que tuvo varias tiendas, la última Soto Sport, como llame yo a esta. Y muchísimos años en Pajares y ahora un nuevo proyecto en San Isidro. Una nueva aventura, ¿no? Sí, sí. A ver qué tal nos va. ¿Con muchas ganas? Con muchísimas ganas. Aquí tienes un ejemplo de todo lo que podemos alquilar aquí, de toda la variedad que hay. Vamos a empezar por los que tenemos por aquí adelante, por ejemplo. Este, por ejemplo, ¿vale? Es un esquí de fondo. ¿Qué peculiaridades tiene? ¿Por qué es un esquí de fondo? Pues esto es para zonas planas o, bueno, ligeras subidas, ligeras bajadas. Aquí hay dos pistas de fondo específicas en esta estación. Hay de dos tipos. Este es el tipo clásico, que lleva una sección de escamas. Los hay de escamas y los hay de pieles. Los míos son de escamas todos. Vamos, peculiaridad. Pues es diferente al alpino. El alpino está preparado para hacer slalom, para ir dando giros, en bajada. Y estos son para hacer travesías en plano, se puede decir. Enseñanos alguno de alpino que serían, por ejemplo, estos de aquí, ¿no? Bueno, a ver, te digo. ¿Estos son? ¿Cuántos son estos? Más o menos. Esto es un alpino de gama, lo que yo vendo por gama normal, ¿vale? Un alpino de marca Rosiñol, que es una de las marcas principales que tenemos aquí. Y estos dos son para travesía. Este es freeride. Este. Sí, que es parecido a travesía, pero pesa más. Es más para... A ver, se puede subir con él en pendiente porque tiene... Esto abre, ¿no? Tú vas caminando o lo que llaman foqueando, ¿vale? Y es un esquí con más peso que el de travesía auténtico, que es el siguiente. Esto ya sería travesía auténtico, mucho más ligero. Vamos a pasar entonces a lo que sería otro tipo de gama, ¿no? Que la tenemos por aquí. Sí. Este es un Atomic de gama media. Que, bueno, aquí podéis ver que están bastante... Aquí lo sacamos todo con la suela perfecta. O intentamos. Puede haber alguna ligera raya, de alguna vez creo de tiempo. Pero después de dos o tres usos ya los pasamos por máquina, los preparamos un poco. Tenemos gama alta. Un ejemplo, estos Rosiñol. Estos son para nieve recién caída. Que son más anchos. Son esquís más anchos. Bueno, vemos además con todas sus correspondientes botas en la parte de abajo. Aquí saqué un poco de todo. Gama alta para mujer. Gama normal. Mixta, hombre-mujer. Otra de gama normal. Gama alta. Otra de gama alta. Rosiñol gama alta. Y estas... Estas son de gama normal, ¿eh? Bueno, se pueden alquilar con un equipo de gama media. Importa más el esquí que la bota, ¿no? Es una bota bastante buena y es de tipo ancho. Son para pies anchos y gemelo ancho. Hablando de botas diferentes, curiosas, es que según entré me ha llamado la atención y no puedo pasar sin sacarla. Esto es para amantes muy pequeñitos del esquí. Esto pues para cinco años, cuatro o cinco años, que es cuando se empieza a esquiar. Es cuando tienes un poco de conciencia, un poco de fuerza y ya puedes empezar. Y bueno, esta bota es un pie número 24. Tenemos equipo completo para ellos. Casco, tenemos de todo. Sí, sí, también. Hay cascos de talla 4XS, podemos llamarlo. Vamos a volver sobre nuestros pasos porque nos hemos dejado la tabla de Snow aquí atrás para explicar un poco el mundo del esquí, pero también tenéis alquiler de Snow. Sí, sí, nada. Es una de las actividades básicas que se hacen aquí en San Isidro. Y bueno, esta es de marca Salomón, una de las más representativas. Cada vez tiene más aficionados este deporte. Cada vez más. Sí, sí, lleva diez años, bueno, diez o quince años, desde que yo estoy, siempre subiendo, siempre hacia arriba el Snow. Y esto que lleva aquí, esto es un invento, que esto ha atado a la bota, es de seguridad. Sí. ¿Vale? Para que no se escape la tabla cuando no hay alguna caída. Sí, sí. A diferencia de los de esquís, no tienen frenos. Entonces, claro, si se te suelta la tabla, puedes bajar sola. Y puede ser peligroso, se pone esto y ya ningún problema. Pues seguridad propia y la de los demás también. Sí, para todos, seguridad en pista. También otra de las actividades, nos hemos centrado en el Snow y el esquí, pero tenemos muchas actividades que se pueden hacer en la nieve y a veces no tenemos la equipación que se necesita, como por ejemplo, para venir a hacer raquetadas. Sí, bueno, otra de las actividades, junto con el fondo y travesía, son actividades que están repuntando, o sea, repunteando. Y bueno, con unas raquetas y unos bastones, polainas si quieres llevar, y unas botas de trekking, pues ya tienes todo lo que necesitas para marcharte por cualquier ruta, un poco que veas segura, para subir, bajar, lo que quieras. Bueno, teniendo un poco de cuidado con el hielo, que es el único peligro que tienen. Para disfrutar de la nieve, claro que sí. Sí, vamos a recorrer también las instalaciones para que la gente os conozca un poco, ya que acabáis de abrir y todavía no hemos visto. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que nos comentabas antes, de los esquís, pues para los más pequeños de la casa. Sí, bueno, los tengo más pequeños atrás, pero estos son bastante pequeños, ya son de 1,10, son para chavales que midan 1,20, 1,30, ¿vale? Ya son bastante para chicos pequeños, ya. Y esto va en ascenso, o sea, según se pasa hasta el final, llega a haber esquís de 1,77. También vemos los cascos, toda la equipación, porque la seguridad también es importante, hay que equiparse también para ella. El casco aconsejable, muy aconsejable. También por aquí vemos surtido de botas, que tenemos por ahí, voy a pedir al compañero que entre, porque como tenemos el espacio reducido para que se vean en casa, botas y palos. Botas de snow, algún equipo por ahí que coloque. En este caso, además, todas las botas se higienizan después de cada uso para volver a dejarlas como nuevas. Sí, sí, tenemos un producto para desinfectar, se cae de desinfección, claro, con cada bota, o sea, no, por eso ningún problema. Bueno, para la gente que todavía nos conozca, porque ya digo que habéis abierto hace muy poco, sitúanos, ¿dónde estáis situados? Pues estamos a la altura de la carretera general, que une León y Asturias, el edificio ser para la calle Torneo. ¿Y qué horario tenéis para venir a reservar? Por semana, más o menos, porque aquí es un poco dinámico el horario, de ocho y media a cinco y media, hay días que nos quedamos hasta más tarde, y en temporada alta, días de fiesta o fines de semana, hasta seis y media o incluso más tarde. ¿Alargáis el día? Sí, sí, a veces hasta las ocho. Pues Jairo, ahora me toca equiparme a mí, me dejo en tus manos lo que tú me digas. Bueno, me pediste un equipo de gama normal o básica. Sí, yo normal me vale. Vale, ¿qué nos has preparado? A ver. Bueno, me falta el casco, que no lo saqué, ya te lo daré después. Vale. Bueno, un equipo, un rossiñol, el esquí de 1,49, que te va bien para tu altura. Perfecto. Este es un gama, digamos, básica, pero está bastante bien, o sea, casi está tocando la gama media, sobre todo porque está nuevo, ¿vale? Y es un esquí bastante curioso. Un esquí nuevo. ¿Y las botas? Y las botas, pues, son unas Salomón. Muy bonitas, yo me quedo con que son muy bonitas. Sí, muy bonitas. ¿Por qué lo alquilo con una gama más normal? Pues porque son blandas, son de 70 de dureza, es una bota blanda, y ahora ya vienen equipadas con una suela bastante cómoda para caminar. Estas botas, bueno, son para la nieve, hay que tener cuidado en el asfalto y tal, ¿vale? En el asfalto hay que tener cuidado. Pero este tipo de suela ya agarra bastante. No es como una bota blanda de montaña, pero está bastante bien. Es una innovación que están sacando ahora las marcas de botas, estas suelas. ¿Y los bastones, que también los tenemos por ahí? Sí, los bastones a tu medida también. Pues yo creo que con esto lo tenemos, Jairo, ahora ya a equiparse y a la nieve. Sí, sí, ahora, bueno, ahora esquiar, todo el tiempo que quieres, ya sabes. Todo el día aprovechar el sol, no sabemos lo que va a durar, esperemos, que bastante. Por lo menos esta semana va a estar así. Hay que aprovecharlo, pues nada, nos equipamos y a la nieve. Bueno, bueno, pero ¿a quién tenemos por aquí? ¿Ya has alquilado? Ya estoy lista. ¿Cuánto pensabas que iba a durar? Mira, además me han equipado de arriba a abajo. Has estado aquí en Soto y nos vamos a ir a esquiar. Ya he conocido a Jairo, que además se han abierto hace muy poquito. Os recomiendo venir a visitarle y nos vamos para arriba. ¿Estás preparada? Yo creo que sí, a ver si no hay ninguna caída hoy. ¿Cuánto hace que no esquías? Pues año y medio, dos años, dos años. ¿Desde Días de Nieve? Desde el último capítulo de Días de Nieve. Bueno, el último que el último fue desde casa ya. Pues nada, lo dicho, vámonos para arriba. Venga, nos vamos. No sé si os suenan estas oladeras de verlas por la estación de esquí. Y los de Sani, ya podéis dar la vuelta. ¿Qué tal? Hola, equipo, que estáis todos por aquí. ¿Qué tal? Por fin nos volvemos a ver. Exactamente, que el año pasado fue una ruina total. Menos mal que ya este año podemos volver aquí y empezamos buena temporada con buena nieve. A ver si nos dura todo el año. ¿Cómo la están trabajando? ¿Cómo está la nieve este año? Este año, estos cuatro días de semana, espectacular. Trabajaron mucho en la estación. Y como el año pasado no pudimos venir, pues la verdad que espectacular. Fue duro el año pasado. Para nosotros muchísimo. Porque además íbamos aquí a Fuentes de Invierno, a la estación que está de lado, y nos asomamos la cabeza y veíamos a toda la gente aquí. Y bueno, decíamos palabras que no vamos a decir aquí al micro. Los de Sani, que es que, ¿quién más representa la esencia de vosotros? ¿Quién mejor la esencia de San Isidro que vosotros, verdad? Bueno, aquí somos de todo. Esquiadores, tableros y lo que sea. Aquí no hay ningún problema. Aquí es a divertirse y disfrutar de la nieve. A eso venimos. No tenemos ninguna restricción de grupo. Nada, aquí pueden ser mayores, pequeños, todos, ¿a qué sí? Sí, sí. Luego siempre hacemos pincheo allí con los amigos del Rebecu. Vamos a hacer publicidad también. Claro. Oye, ¿cuántos sois ya? Ocho. Somos... Pues seremos 15 entre todos. Ochocientos y pico. ¿Qué dices? En el grupo de Facebook ya son 800 y pico. Sí. Bueno, ¿y ahí qué podemos ver? Yo que os quiero seguir en el grupo. ¿Qué subís al grupo? Vídeos de toda la gente de por aquí. Amigos, de niños, de gente mayor, tableros, esquiadores, de cualquiera. Y cosas siempre de la nieve. A disfrutar de San Isidro. Te vemos equipado, ¿eh? Te vemos equipado. Por supuesto, que siempre hay que estar preparado para coger buenas... Las cámaras que no falten, nunca. Me han chivado que he aprendido mucho con esto de tener que estar en casa. Has estado estudiando y todo. Un poco, un poco. Va a hacer buenos vídeos. Sí, sí, me lo ha chivado, me lo ha chivado. Me ha dicho, este ha estado aprendiendo, ¿eh? Que ya que había que estar en casa. Con lo mal que lleváis vosotros es eso de quedarse en casa, ¿eh? Imposible. Por semana no te puedes quedar. Y bueno, con estos días de sol... Lo mejor es cuando vamos ahí a comer un poco chorizo y un poco cervecita. ¿A qué hora me decías que era eso? Aún a los de San Isidro solemos parar en el RBQ. Pero te voy a apuntar yo, entonces. Te he quedado así. Estás invitada, ¿eh? Estás invitada, cuando quieras. A la una a ver a Tensi. Muy bien, pues chicos, pasad muy buena temporada. Que vaya todo muy bien. A ver si nos vemos en la próxima. Recuerdos al DJ Residente, Torrola. Siempre de los de San Isidro. Pasad muy buena temporada, chicos. Muy bien, gracias. Pues salimos de las pistas y descubrimos... Una nueva faceta del esquí, que no es el esquí turístico, el esquí recreativo, sino el esquí de competición. Y estamos aquí con María Astorgano. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. María Astorgano es la directora técnica, la fundadora del Club de Esquí MAF. Y bueno, pues cuéntanos un poco. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué es este club? ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuánta gente tenéis? Club de Esquí MAF. Bueno, nosotros somos un club de esquí que llamamos familia deportiva, porque tenemos muchos lazos y nos vincula, bueno, pues nuestra pasión por la nieve. Somos un club de León. Centramos nuestra actividad en la Estación Invernal de San Isidro, en la provincia de León, aunque nos movemos por toda España. Somos más de 160 deportistas con 14 personas en el cuerpo técnico y organización. Un webmaster que seguramente que conozcas. Y la verdad es que, bueno, vivimos el esquí y la pasión dentro de los valores del deporte. Y con muchas ganas de estar, y sobre todo con estos días y este paisaje que tenemos dentro de la Cordillera Cantábrica. Ha llegado la temporada en el momento justo. Y bueno, pues muchos de nuestros seguidores del programa de Días de Nieve seguramente hayan visto a estos deportistas de los clubes que a primera hora de la mañana todos los días están aquí. Y con una sonrisa de oreja a oreja, con ganas de subir a los entrenamientos. Cuéntanos un poco, ¿cómo les inculcáis a los niños? Porque son niños, ¿desde qué edades tenéis niños? Sí, comenzamos con ellos desde que tienen tres años, ¿vale? Este año, por ejemplo, el grupo de más pequeñitos son del 2018. Y lo que intentamos es eso, que tengan pasión por la nieve lo primero, ¿no? Y que se diviertan. Y la verdad es que los niños hacen un esfuerzo increíble porque todas las mañanas vienen con sonrisa a las nueve de la mañana a entrenar con sus técnicos. A pasar el día en grupo y están normalmente hasta las tres de la tarde entrenando. Muchas veces luego están el resto del día. Los de competición todavía tienen más esfuerzo porque hacen muchas horas, hacen muchos viajes, hacen casi 200 días de esquí al año. Buscamos la nieve donde haya. Eso te iba a preguntar porque vosotros siempre os estáis moviendo, ¿no? En cuanto termina la temporada también buscáis la nieve y vais a entrenar a los solaciares. Sí, siempre decimos que si hay blanco hay rojo y es porque lo buscamos por el mundo entero, ¿no? Si hace falta irse pues a Francia, a Italia, a Austria o al Snow Zone en Madrid, que es una pista indoor, nosotros buscamos esa nieve y esa pasión. Entonces los niños conjugan los estudios con el deporte, aportándoles también unos valores que les sirven para el resto de la vida y con un esfuerzo increíble que los colegios y tanto el Ministerio de Educación como el CSD y los colegios están muy vinculados y les apoyan. Un club de esquí con una trayectoria de más de 10 años y bueno, estamos en diciembre, acabamos de empezar la temporada. Estáis trabajando desde el principio, desde que empieza la nieve hasta que termina, con diferentes grupos. Y bueno, ¿dónde la gente os puede encontrar? ¿Puede buscar información? Bueno, aquí en la estación sí que es muy fácil encontrarnos porque se ven rojos por todos los sitios, gracias a Dios. Y nos pueden encontrar en, tenemos una página web, mafesquiclub.com, tenemos redes sociales donde nuestros niños disfrutan también viendo vídeos de ellos mismos y de cosas que nos pueden interesar en el esquí, ¿no? Os invito a seguirnos en las redes sociales, arroba mafesquiclub. También, bueno, tenemos mucho seguimiento con la página principal que hay de la estación, que es sanisidro.net, donde nos ponen al día de todas las noticias de Copa Cordillera, de la Cordillera Cantábrica, de Spain Snow y de todos los circuitos y de todas las posibilidades que tanto como turistas como deportistas de, entre comillas, alto nivel, se puede ver. Pues nada, María, estáis a punto de empezar con las primeras carreras en un montón de circuitos, tanto en Copa de España, Campeonatos de España, Copa Cantábrica, Copa Cordillera, que es un poco también la vidilla vuestra, ¿no? De poder correr en nuestras estaciones. Te deseo muchísima suerte, muchísimos éxitos y, lo dicho, a seguir para adelante y a por otros... ¿Cuántos años lleváis? Pues ahora mismo cumplimos 13 años ya. Pues 12 más 1, a por otros tantos. Porque el 13 siempre da buena suerte, no hay problema. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Seguimos en Días de Nieve. Todos los que estáis disfrutando hoy de este programa de Días de Nieve y os damos un poquito de gula que sepáis que este año no hay venta restringida de Forfait para venir aquí a la estación de San Isidro. David, el año pasado se puso complicado, ¿verdad? El año pasado con el COVID complicado, pero este año no están cerrados los aforos, así que fenomenal. El año pasado sí que hubo un límite de aforo, pero este año no, con lo cual todos los que estáis en casa que os pica la gula de venir aquí a la estación de San Isidro, que sepáis que en los aforos no hay aforo aquí en San Isidro, con lo cual Forfait todos los días vía online y en la taquilla también, ¿verdad? Online estarán disponibles dentro de unos días. Dentro de unos días online. En taquilla sin límite de aforo. Perfecto, pues dentro de unos días los tendremos online y aquí en la taquilla ya están disponibles para venir a disfrutar de esta estación de San Isidro. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Amable. Amable, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Fijaros que esto es una pieza que teníamos muchas ganas de grabar. Amable, ¿tienes una discapacidad? Sí, soy amputado, doble amputado. Doble amputado y fijaros que está aquí en la nieve, esquiando como uno más, con una silla perfectamente adaptada, en este caso para tu discapacidad y disfrutando de la nieve como cualquier persona. Como cualquier persona, no hay discapacidad para esto. Con este aparato es media vida. ¿Qué es lo que tienes? ¿En qué estás sentado? Explícanos un poco todo este aparato, de qué partes tiene, de qué está compuesto. Bueno, vamos a ver, esto aparte de ser una silla que la venden carísima, es como si fuera una silla casi de ruedas. Tuyas sillas de ruedas también es cara. Imagínate que te sientas en una silla, entonces coges una bota tuya y la adaptas, esto estoy hablando haciéndolo casero, por ejemplo. Una bota y lo metes al esquí y al ponerlo en el esquí ya estás trabado a un esquí. Un esquí que hay dos esquís también, hay otras sillas con dos esquís, pones como dos botas, entonces lleva unas violetas y gira, giran las dos. O sea que estamos ante dos tipos de silla, ya nos estás comentando, una que sería un mono esquí y otra que sería doble, un biesquí. Y llevan una articulación para que según tu grado de inclinación... Lo que pasa es que a mí me meten susto, yo he probado todas, entonces ¿qué pasa? La violeta hasta que no entras ya al canto no trabaja, entonces de momento vas sobre los planos y vas derrapando. Entonces yo prefiero esto porque a nada que me inclino ya voy metiendo yo al canto. ¿Prefieres trabajar con un mono esquí? En el que tienes en este caso, veo que es un esquí de slalom, un esquí corto, con muy buenas cotas, en las que lo que dices, según inclinas, el esquí ya te permite hacer ese giro. Bueno, el esquí también está un poco abrevarado, es más duro de lo normal para que no fleche, porque si flecha mucho, luego te derrapa. Al despejar solo el peso sobre un solo esquí, entonces flecha, hace fe, se comba y derrapa. Claro, porque tenemos en cuenta que no es solamente el peso tuyo el que tiene que soportar, sino el peso de la silla, que vemos que es un material metálico y con un cierto peso. ¿Cuánto peso lleva? Bueno, pesar pesa poco, pesa 7 kilos. No, la silla en sí pesa poco. Son 7 kilos a mayores que al final también los estamos cargando en ese esquí, que como nos cuentas es un esquí mucho más preparado, mucho más duro. Además, en los brazos llevas dos estabilos. Sí, esto es un estabilo que simplemente esto te dirige para poder entrar en el giro. Y si actúas mucho, levantas un poco, apoyas más en el estabilo y ya vas levantando el canto. Cuando ves que derrapa, levantas un poco, por si no te vas. O sea, que es una herramienta que al igual que a los esquiadores, los bastones nos sirven para controlar un poquito nuestro equilibrio, nuestro ritmo. También vosotros con el estabilo... Sí, el esquiador, los bastones, es como una pértiga de estabilidad. Y nosotros, pues esto, sin esto no esquiaríamos, porque llega un momento que te caerías y no serías capaz de levantarte. Esto es como el manillar de una bicicleta. Exacto, para poder tener ahí ese giro, esa estabilidad de giro. Amable, la gente se puede estar preguntando, ¿para subir en los remontes, cómo lo conseguimos? Eso es fácil, vamos, fácil. Eso es el mayor problema de la mayoría de la gente. Entonces, lleva aquí un artilugio, la silla se abre. Entonces yo me levanto. Ah, se levanta, vale. Me levanto y entra la silla por detrás y me coge. Me imagino con un poquito de ayuda también de los operarios de la estación. No, yo ya no necesito esa ayuda. O sea, yo ya soy... ¿Cuántos años llevas? Llevo 16 años esquiando. 16 años esquiando en San Isidro, los que somos habituales, te conocemos de verte por las pistas. Es que San Isidro además es muy especial, porque yo aprendí en Sierra Nevada a esquiar, entonces aquellas pistas son mucho más light. Es que esto, la pista más light es casi roja. En San Isidro tenemos nuestra tela, ¿verdad? Claro, el que sabe esquiar en San Isidro sabe esquiar en cualquier estación. Pues nada, Amable, muchísimas gracias por dejarnos tu tiempo. Sabemos que estamos disfrutando en un día espectacular. Vamos a dejar que sigas y a mí me apetece hacer una bajada contigo. ¿Nos vamos? Vale, vamos. Venga, pues allá vamos, con Amable. Música F Pues otro día fantástico, Sonia, de esquí Una fantástica jornada de esquí que hemos tenido hoy aquí en San Isidro Estamos teniendo unos días de sol, de nieve fresca, espectaculares Y estamos disfrutando como enanos, yo te estoy viendo ya muy suelta Yo creo que han dicho, estos chicos de días de nieve van a venir a grabar Hay que darles hoy, hay que darles un día espléndido Y yo lo estoy gozando muchísimo, le estoy cogiendo mucho gusto a esto, eh, malo Hemos cogido el bono sol, así que nada, desde San Isidro, en estas navidades Ya sabemos, estaciones de esquí de León, vamos a disfrutar de la nieve Las tenemos a un paso, ya sea por la vertiente de Valdelugueros O por la vertiente del Alto Porma de San Isidro Ya sea por la Ciana, por Leitariegos El Bierzo también, esa estación de Leitariegos que la tienen ahí a mano Y también estaremos en Leitariegos, claro También, también estaremos por allí, por cierto, aprovechamos De parte de todo el equipo, ya que los que sois fieles, los que estáis volviendo aquí A vernos a nosotros y los nuevos De parte de todo el equipo de Días de Nieve Pues una feliz noche buena, feliz Navidad Y feliz año también Exacto, felices fiestas a todos Y nos vemos aquí en Días de Nieve, en las estaciones de León Ven a disfrutar la montaña leonesa La Nieve de León, como nunca te la habían contado Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno De aventuras inolvidables y de grandes días de nieve Programa patrocinado por Diputación de León